Muy bien equipo, es hora de trabajar. ¡Cachorros a la obra! Cuando hay un gran trabajo por hacer, tienes que llamar a este equipo. ¡Claro que sí! Que siempre llega con ideas súper fabulosas. ¡Cachorros a la obra! Nueva serie, lunes a viernes, 10, 15 de la mañana. Un snack siempre sabe bien, pero sabe mejor después de un trabajo bien hecho. ¡Cachorros a la obra!